Bueno, pues estamos aquí en directo y ahora creo que Yami anda por ahí y voy a ver si se conecta y le doy. Queremos hablar con vosotros un poco. Yami. Vamos, Yami. ¿Añadir como moderador? Sí. Yo te voy a añadir como sea, Yami. No, 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 no. Búscala, búscala, búscala. Y me veo. Y me veo. Ya está. ¿Y por qué no me sale? Hola, aquí estoy. ¿Cómo va? ¿Qué dice, mi reina? Perdón por el ruido. Estoy por probar sonido en Estados Unidos. Estás ahí en Estados Unidos, en Texas, en Dallas, ¿dónde? En Austin, por un festival, Saiba, Saiba, bueno, no me sale pronunciarlo. Qué bueno, qué bien, qué maravilla. Oye, pues nada, me encanta que tengas este ratito para nosotros para lanzar nuestra primera colaboración y un tema que nos ha robado el corazón a dos y que ha sido para mí un placer y un gustazo escribirlo y lanzarlo contigo. Igualmente, Iván, es realmente un honor y un orgullo poder colaborar con vos. La canción está hermosa. Ya sale ya, está el estreno en YouTube. Así que vayan todos a YouTube, no se lo pierdan. Cuatro Paredes, pueden escucharlo en todas las plataformas a partir de ahora mismo. Así que ojalá lo disfruten como lo disfrutamos nosotras. Qué maravilla. Además, Cuatro Paredes, según voy leyendo, no sé si estás leyendo los comentarios de la gente, muchísimas personas se sienten identificadas con esta historia, ¿no? De dudas, de que se acabe el mundo, pero que me pille contigo dentro de una habitación dándonos lo mejor de cada uno, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, qué lindo que lo hayan podido conectar así. Para mí es lo más lindo de la música. Hacer música y poder llegar y atrapar un poco la experiencia de la gente y contarla a través de fusionarla también con nuestras historias y con nuestras vivencias. Exactamente. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien. Muy feliz. Muy feliz de que ya pueda salir, que empezó el proceso hace ya bastante tiempo, hace varios meses. Así que hoy le mandé un mensaje a Vane y le dije, como ya nace nuestro bebé, y Vane me pone que tengo contracciones, porque se siente un poco así. Y de hecho nos ha pasado nueve meses, más o menos. Así que bueno, yo estoy nerviosa, yo me acuerdo del día que te conocí, ahí en las oficinas de Warner, y estoy nerviosa porque es la primera... canción que lanzo en mucho tiempo, o en un tiempo, y que va a ser parte de un disco muy especial y muy bonito que viene. Y estoy muy contenta de... Yo creo que la magia y las casualidades no existen. Y era... Ese día cuando nos conocimos, que eran las nueve, las diez de la mañana, era muy temprano. Sí. Y aún así salió bien. Es verdad, es verdad. Sí, yo pienso igual. Yo estaba bastante nerviosa ese día por conocerte y componer con vos, porque sos una leyenda. Pero bueno, salió hermosa, así que fluyó, fluyó. Así que qué bueno que ya se cerró ese círculo y salió esta canción. Así que vayan todos a escucharla. El video en YouTube está precioso también, está disponible para escuchar en Spotify, en todas las plataformas. Ya está todo. Amazon, ya está todo. Y efectivamente el video, pasamos mucho frío, mucho frío en la Sierra de Madrid, pero bueno, ya está ahí. Oye, Yami, que me encanta todo lo bueno que te está pasando, que tienes un talento increíble, que me gusta mucho tu fusión. Ya te lo he dicho más veces, pero me gusta mucho tu viaje con tu música a través de tu pasado, tu presente y tu futuro. Que de eso se trata, cuando realmente amas esta profesión y amas estas ganas de innovar y de respetar tu pasado y aún así innovar en tu futuro. Muchísimas gracias, Vana. Igualmente, me encanta tu forma de escribir, tu forma de cantar, cómo conectas con lo que haces. Así que significa mucho para mí que me digas esto. Gracias. 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 Adoro tu país. Ya lo sabes, Argentina de mi corazón. Son muchos años yendo y es una relación muy, 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 muy de cuatro paredes porque independientemente de que el mundo esté explotando fuera, para mí Argentina ocupa un lugar privilegiado en mi corazón. Mi país. Mi país. Tu país. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y me gusta mucho este guiño que le hemos hecho. De verdad. Muchas gracias por este ratito. Que vaya muy bien en la gira. Gracias. En Estados Unidos, en todo. Te espero en España. Nos vemos pronto. Nos vemos por ahí, por el mundo. Y veníte para Argentina también. Para Argentina voy a ir también. Pronto. Claro que sí. Un beso, Vana. Te quiero mucho. Vamos. Cuatro paredes. Cuatro paredes. Te quiero mucho y un besazo para toda la gente. Vayan a todas las plataformas. En Spotify, en Apple, en Amazon, en YouTube, en todos. De verdad. No se pierdan esta canción. Tan de verdad. Tan mágica. Y que tanto nos va a hacer disfrutar en directo. Con Yami. Ha sido un gustazo. Y me despido. Os dejo que la disfrutéis. Vean el vídeo. Que está increíble. Y que me encanta. Me encanta hacer música y compartirla con vosotros. Me marcho. Mañana hacemos cosas muy bonitas aquí en Madrid. Y nos estás quedando. Desde muy temprano nos esperan. Y pronto tendréis más noticias. Cuídense. Sean felices. Argentina. Un día me robaste el corazón. Aún no me lo has devuelto. Pero lo mejor es que no quiero que me lo devuelvas. Quiero que sigamos así. Y el mundo. Ya está ahí. Cuatro paredes para vosotros. Os adoro. Os quiero mucho.